buen día espectadores bueno ya han pasado seis episodios desde el último así que es hora de continuar con el conteo de mis juegos favoritos y recuerden las reglas solo un juego por saga sin juegos de nintendo 64 playstation dreamcast la calidad no importa aquí son favoritos no mejores hay un par de excepciones a la primera regla y no hay juegos de xbox dejando en claro eso continuamos número 20 estamos de vuelta en los 80s la era en que las flamantes computadoras 386 y los discos de 5 y cuarto comenzaban a hacer adquisiciones viebres para los hogares muy pronto estos últimos serían reemplazados por los de 3 y media y se volverían un dispositivo fundamental para la computadora personal de esa manera cada computadora de la época venía dispuesta obligatoriamente de monitor cpu teclado y sistema operativo claro que no más importante que eso era una copia en disco de tres y media del padre de los juegos de disparos en primera persona wolfenstein 3d los jugadores más jóvenes entre el público probablemente hayan escuchado que doom fue el que inició e hizo famoso el género pero no es así en su época wolfenstein 3d fue un juego que todo el mundo conocía y quería además de ser el primer título conocido del género y lo que lo puso en el mapa cada persona con una computadora tenía que ver este juego y no era para menos pues sigue siendo uno de los títulos mejor hechos hasta la fecha el objetivo es de lo más simple escapar de la prisión en la que estamos matando a cuantón así se nos atraviese en nuestro camino un aspecto que no se me olvida es como incluso el título se valía de las bocinas que venían por defecto en las computadoras de aquella época para lograr un recible repertorio de sonidos el sentimiento claustrofóbico de este título aún lo encuentro pocas veces logrado en títulos más recientes pues la mecánica laberíntica del juego aumenta mucho la desesperación de querer pasar al siguiente nivel lo cual le puede resultar frustrante a algunas personas no obstante para mí es un aspecto que lo hace aún mejor wolfenstein 3d no me deja olvidar ni un instante a quién es el fundador del género y que se alza sobre dom cualquier día de la semana número 19 la fusión de géneros tan diferentes como acertijos y juegos de error sólo por este aspecto este título lo llamó mi atención desde que lo vi analizado en club nintendo sumando además el entorno medieval con la clásica pelea entre el bien y el mal se ganó su espacio en este conteo y también como uno de mis juegos favoritos del wii debo decir que la profundidad de juego de este título me dejó sorprendido ya que nunca hubiera imaginado que la gran cantidad de mecánicas conceptos y posibilidades que se consiguió mientras pasamos a través de la historia ofrecida por d3 publicidad fuera de tal magnitud la acción de batalla de este juego de acertijos nos llevará recurrentemente a luchar contra rivales que pensarán e intentarán mover objetos para conseguir acabar con nuestra energía ganará el que antes logre derrotar al contrario pero para eso debemos de ser agudos y pensar mucho ya que el título premia ante todo la reflexión antes que la habilidad de esa forma y moviendo nuestro wii mode intercambiaremos una pieza por otra próxima ya sea en vertical o en horizontal con el fin de conseguir que tres o más elementos iguales se pongan en línea el objetivo primordial será juntar calaveras ya que quitarán energía al contrario aunque en ocasiones será muy productivo alinear piezas de colores las únicas quejas con respecto a este título son que no tiene modo en línea y que el repertorio técnico es por demás mejorable pero últimadamente eso no le pega en gran medida pues con una propuesta fresca y hasta cierto punto innovadora infinitive interactive trajo al wii un título de acertijos que mezcla la reflexión de este tipo de videojuegos con un esquema rpg que la he asentado realmente bien puzzle quets challenge of the warlords puede presumir desde hoy de ser uno de los mejores representantes del género de los acertijos de los últimos años número 18 cualquiera de los jugadores clásicos bien seguro tendrá algún juego de los hermanos mario entre sus favoritos y yo no soy la excepción en lugar de complicarme la existencia escogiendo alguno de los títulos del clómero italiano que mejor opción hay que agarrar el juego que recopilar sus entregas para el nes que por si se lo están preguntando prefieres a super mario bros 3 sobre super mario world como la mayoría de los que estamos en este pasatiempo desde el nes en esta recopilación como ya mencioné nos encontramos con los juegos principales que protagonizarán mario y luigi para el nintendo entertainment system incluyendo super mario bros 2 original que en su momento nos fue negado con el argumento de que resultaría demasiado difícil para nuestras torpes manos americanas lo primero que nota cualquiera con respecto a las versiones originales son los gráficos pues muchos sprites del juego han sido readaptados para estar a la altura de las 16 bits teniendo mayor cantidad de animaciones algunos personajes y mejorando los gráficos de los minijuegos presentes en el mario 2 y 3 basta con ver como todos los fondos negros ahora tienen algún fondo o mejora para que no se vean tan vacíos todos los juegos gozan de una gran calidad jugable pudiendo completar el juego muchas veces seguidas sin aburrirse en el apartado sonoro es simplemente retro clásico y monumental dejándome muchas grandes melodías que siempre razonarán en mi cabeza al ser uno de los juegos de los que pude explotar todo su potencial en mi infancia en lo que a mí respecta el personaje más famoso de los videojuegos sigue teniendo el encanto que mostró desde sus inicios y dudo que algún día me aburra de él así como el mundo no se aburre del fútbol soccer post data vota por si número 17 primero de esos casos en que me siento culpable sacando a uno de mi conteo de estos dos juegos tengo más que un recuerdo pero el primero es aún más especial ya que de niño se me hacía un juego dificilísimo e imposible de pasar al retomarlo y no tener mayor problema para acabarlo bueno dentro de los principales cambios respecto a real bout fatal fury se encuentra la reducción de los planos de pelea de 3 a 2 el agregado de cuatro nuevos peleadores y el cambio en los límites de los escenarios que ahora no terminarán en el combate con un out of the ring sino que sólo atontarán temporalmente al rival el sistema de control con cuatro botones difiere bastante de lo utilizado en the king of fighters con un botón de golpe otro de patada un ataque extra fuerte y un botón para cambio de plano esto precisamente es lo que más me gusta ya que lo vuelve muy diferente a otros títulos del género y fomenta la estrategia más que la habilidad de ejecutar combos sin parar el sistema dual de planos de pelea hace que las batallas se desarrollen principalmente en el plano más cercano reservando el fondo para esquivar o ataques desde otros planos con la posibilidad de golpear al rival y traerlo a nuestro plano francobash en especial hace un uso extensivo de los combos de malabares usando ambos planos otra cosa a resaltar son los escenarios del título pues poseen una gran belleza y multitud de detalles como la jungla de brasil que nos recuerda al escenario de higashi en fatal fury 2 o los exteriores de un castillo nocturno cuando combatamos contra krauser todos ellos provistos de una introducción muy llamativa respecto a garrou este título fue con el que snk reinventaría la franquicia de fatal fury desde cero tal como lo había hecho con arlo fighting en su tercera entrega y asimismo la competencia con su street fighter 3 de capcom garrou mark of the wolves introduce un nuevo elenco de personajes los cuales algunos tienen relación con personajes de los juegos pasados esto llama la atención pues a pesar de ser sólo 12 personajes este es uno de los elencos más frescos en un juego de peleas todos los personajes tienen sus propias características que los hacen especiales y difícilmente podrás encontrar un personaje que destaque demasiado por encima de otro algo que reconocimos todos los que probamos este juego en las maquinitas es que garrou como juego empujó las capacidades del neo geo a sus límites si bien el neo geo no podía renderizar polígonos los programadores de snk y lograron crear técnicas y transferencias en dos dimensiones para dar la impresión de que algunos de los fondos estaban hechos en 3d como se puede ver en escenarios como el de kevin ryan con el helicóptero sobrevolando la superficie además de esto la razón por la que me gusta tanto este juego no se puede cerrar solo una las mecánicas de este juego ya no se asemejan a la de los juegos de fatal fury puesto que en cierto modo se emparentan más a la de la saga de the king of fighters desaparecieron las peleas en diferentes planos la configuración de los ataques y botones es similar a la de king of fighters también y en sí mismo la detección de colisión es decir las reglas creadas por los programadores que determinan la forma en cómo entran tus ataques al oponente eso también cambio la música también es muy buena si bien no tiene la misma calidad que la de los juegos pasados o la de la saga de the king of fighters esto es bastante funcional en las peleas algunos de los temas que más me gustan son los de terror y el de rock power este juego introduce novedades también como el just defend el cual es similar al alfa ring de street fighter 3 en el cual puedes contrarrestar los ataques de tu oponente por medio de un bloqueo especial justo en el último instante y así mismo también nos permite contraatacar con un combo más dañino otra cosa que me encanta es que al más puro estilo de king of fighters 98 el juego tiene una excelente inteligencia artificial la cual exigirá que peleemos adivinando a los patrones de cada personaje lo que está muy bien puesto que este juego aporta y educa a los jugadores en el aspecto táctico de lo único que me puedo quejar es con respecto a su jefe final pues aquí hay cnk le pasó lo mismo que a capcom y lo puso muy fácil si puede sonar a que soy masoquista y tal vez tengas razón pero considerando que hablamos de la compañía que ponen los jefes más endiabladamente difíciles de los videojuegos que no da el ancho pues su retina no es tan difícil de contrarrestar comparado con otros jefes de snk pero eso es meramente personal y no es algo que se le pueda achacar al juego en sí mark of the world es un caso muy especial dentro del mundo de las arcadias pues así como lo hiciera el super nintendo supuso el final de una época dorada para los videojuegos como era la aportación de snk en las maquinitas antes de su quiebra y sus múltiples reconversiones el resultado fue una magistral revisión del clásico con un esquema que potenció al máximo lo visto en real bout y que desde el punto de vista argumental le daba una continuidad extraordinariamente esperanzadora centrada en la figura de rock power uno de los exponentes finales de una generación de titanes nacidos en las alas de arcadia que hizo la pelea en dos dimensiones una de las mejores experiencias que un jugador podrá recordar con la más grande de las sonrisas sin ninguna duda ambos juegos son una gran muestra de la genialidad de snk en su era dorada número 16 ahora de un poquito de polémica aunque rock star es principalmente conocido por la saga de grand photo tiene un par de cosas en su a ver a las que van vale echarle un vistazo y manhunt es una de ellas rock star no escatimó esfuerzos perversos para traernos un videojuego polémico y transgresor que desafía a todos los organismos que le intentaron plantar cara hasta su lanzamiento esta saga es principalmente conocida por lo brutal de las muertes que debemos cometer para avanzar en el título y la idea de imitar los distintos asesinatos con el windows y el no en shock conllevó otro gran río de polémica y un gran grado detractivo este juego me llamó la atención desde que leí de lo que trataba pues la premisa prometía bastante dado el potencial contenía en los controles del movimiento para algo así y vaya que no se quedó corto en manhunt 2 tendremos una apuesta en escena tan oscura inquietante y poderosamente transgresora que mostrarán sin tapujos la locura que parecen los personajes del juego el trastorno mental que caracteriza los protagonistas rockstar lo ha magnificado mediante una estética tétrica tenebrosa y bien compensada por una grandísima labor sonora y una dirección de planos asombrosa haciéndonos sentir como si fuéramos protagonistas de una antigua película en vhs en un reproductor a punto de sucumbir al tiempo la calidad conseguida en la ejecución de este juego no es nada modesta los tiempos psicológicos son manejados con maestría en las distintas escenas que nos intentan y logran ahogar el corazón y es que el juego a pesar de estar ligeramente suavizado respecto al concepto inicial sí que es violento con sangre por todos los rincones innumerables gestos obscenos diálogos muy fuertes y sádicas muertes como máximo exponente dejando el magistral aspecto jugable de lado en la que debemos pasar varias escenas usando nuestra capacidad de sigilo para evitar desgracias hacia nuestra persona con el uso de las sombras y la oscuridad para además gozar de grandes dosis de infiltración el desarrollo de la historia es de lo más interesante ya que poco a poco vamos encontrando los distintos objetos que nos hacen recuperar parte de nuestros recuerdos y la parte final tiene un giro argumental que para los que ya nos esperábamos un enlace tradicional nos hagan sentir culpables de estar arraigados a los clichés manhome 2 no sólo es polémico por la violencia sino también por lo que desprende en sí por lo que dice sin mostrar sólo con lo que sugiere no esconde una denuncia oculta sobre la utilización de experimentos médicos en pacientes para poder controlar sus mentes por ejemplo aunque sufre de algo de censura de hecho a veces da más temor y tiene más éxito la simple sugerencia que la violencia más explícita de mal gusto y por lo demás la sangre sí que está presente en abundancia hagámoslo lo que hagamos también los diálogos son duros directos van al grano usando un vocabulario a veces o es y ruin cuyo fin es estar demostrando la personalidad de sus interlocutores además hay escenas sexuales y aspectos grotescos de la sociedad que no son aptos para todos los públicos desafortunadamente algo que nadie puede negar es que en el aspecto técnico no es un ejemplo de juego de actual generación y se puede decir que sus gráficos están desplazados es algo hecho sobre la base de los sistemas de sony y en la versión de wii sí que se nota aunque se supone eso ayude en los sugerentes del título de todos modos al juego le falta mayor definición en las texturas y bastantes modelados quedan a un nivel inferior pero se le pueden perdonar eso pues el cometido del juego es crear una atmósfera de pesadilla y vaya que lo ha conseguido además las respectivas del personaje y sus visiones dan un toque gráfico de película de vhs que magnifican y contrae el corazón obviamente no es un título para los que tengan estómago débil criterio sensible o una mente cerrada manhunt 2 no se molesta en ocultar que es una pesadilla llevada a otra dimensión es violencia desmesurada y sanguinaria sin tapujos y continuos desafíos a los valores morales con lo cual se mete a este conteo sin posibilidad de sacarlo a pesar de quedarse lejos de las exigencias técnicas sí que llegó para marcar su lugar y hacerse ver su cometido inicial el de crear polémica está conseguido como juego es mejorable nada al punto de hacerlo en su fibra pero como expresión no tiene precio de todos los que llegué a probar sin lugar a dudas es el mejor y más violento juego del género y en el sistema me sigue pareciendo increíble que podamos disfrutar de algo así en el buí número 15 el conocer este juego fue un accidente pues viene incluida en un cartucho de super nintendo que mi padre me compró de fifa soccer pero una vez que vi el título no pude dejarlo y el modo cooperativo con mi hermana fue cosa de varias tardes la fórmula de este título es la de boomerun con la diferencia de que aquí los personajes son cochecitos y que las bombas son eléctricas sin embargo me sigue pareciendo mucho mejor que el original pues su modo de batalla para cuatro jugadores está lleno de diversión y variedad gracias a la gran cantidad de escenarios en los que se puede jugar añadiendo el aspecto de que los poderes para mejorar las habilidades de los personajes realmente visitan a la competencia y el tener un gran repertorio de estrategias dependiendo de lo que tengamos en ese momento algo que debo reconocer es que hasta la fecha no he podido terminar este juego pues aún con la ayuda de mi hermana en la aventura principal no hemos conseguido derrotar al jefe final pero de todas formas eso no afecta en qué tanto he disfrutado de este juego y lo que lo disfrutaré en el futuro de los juegos emblema en mi juventud y un recordatorio de cómo el concepto clónico no debe ser tomado como insulto cosa a resaltar la contraseña para continuar desde sólo cuatro letras número 14 la última parte de mi saga favorita de la serie emblema de capcom con respecto a la historia es corta pues vuelven a recordar los años juveniles de nuestros personajes favoritos sólo que aquí ya se conocían todos bueno todos menos gael alcohol podemos elegir con truco aquí comenzamos a gozar de cosas que se volverían clásicas en los futuros juegos de la serie como los saludos especiales entre personajes que se conocen o tienen alguna relación los diálogos dramáticos con los jefes y subjefes o el aspecto gráfico en general pues nos hacían disfrutar de aspectos que en anteriores entregas aún sentíamos que quedaban por ocurrir en cuanto a jugabilidad sólo se puede decir excelsior teníamos tres modalidades de juego entre los ex a y b y sim y dependiendo del cual eligiéramos nuestra manera de jugar cambia de manera endiablada y si añadimos que cada personaje tiene como tres supers mínimo tenemos juego para rato y horas además tenemos esa curiosidad de no poder continuar si nos derrota bison al final mayor razón para perfeccionar nuestra técnica algo que me llamó la atención es que retoma la dramatic pato tomada del anime incluida en el primer street fighter 0 aunque en un principio estamos limitados a la de los protagonistas al final podemos hacer a cualquier personaje haciendo que la jugabilidad se vuelva aún más interminable probablemente piensen que debí incluir a fight for the future dado que es un mejor juego pues aún así afuera 0 3 sigue siendo mi favorito de la serie street fighter y una de las sagas que más me ha gustado jugar simple y llanamente número 3 la saga de mario parry es una de mis favoritas pues durante bastantes años me dedicaba a jugar con amigos de la escuela mi hermana o virtuales desconocidos a los que continuamente encontraba en las arcadias por ende mi predilección hacia los juegos grupales y que mejor ejemplo de grupar que mario parry aunque he probado casi todos los juegos de esta serie siendo la excepción del 5 y los dos últimos el 6 me gustó de especial manera por un par de cosas en primera ser el que incluiría el micrófono y con él un nuevo estilo en los minijuegos aunque reconozco que el reconocimiento de voz necesita bastante trabajo así como mi pronunciación del inglés otra cosa es que el modo de un jugador pese a no hacerle ni sombra al grupal tiene su encanto y se aleja de estos juegos que se vuelven aburridos si no tienes a otra persona con quien jugarlo y tercera el que dependiendo del horario del juego la mecánica de algunos minijuegos cambia añadiéndole aún más variedad a un juego que se caracteriza en ello ni hablar de lo bien que se lo pasa o no en uno de estos títulos cuando se juega de a 4 aunque aún de 2 se puede lograr una experiencia memorable y divertida ya que la computadora se las arregla en ser el foco de atención para los jugadores debido a las mecánicas que hacen que aún el más desafortunado participante tenga una oportunidad para remontar el marcador en definitiva mario parry 6 es un juego muy divertido y enfocado en el juego grupal ya que de esta forma se le saca mucho más jugo tanto al novedoso micrófono como a los pleitos que pueden surgir durante las rondas un juego de los que más he disfrutado y bastante recomendable si nunca se ha probado este género número 2 y el último caso del conteo en el que no me pude decidir de world tour ya hablé bastante en el episodio 19 así que se me hace rotundante extenderme nuevamente lo dejaré en que debido a la variedad de géneros musicales y el cómo fue la primera vez que la saga llegaba al wii sin ninguna carencia como en entregas pasadas se convirtió en mi favorito de la saga durante el fenómeno de guitar hero tuvimos multitud de entregas que trataban muy bien al rock pero dónde quedaba el pop como el otro género más popular musicalmente hablando me parecía extraño que no se le prestara atención más allá de la entrega de rock band sobre los bichos pero afortunadamente esto quedaría solucionado de manera posterior en la forma de van hero en el cual se pulirían los aspectos generales de la saga a su punto más alto van hero recoge lo mejor de su serie madre repitiendo las principales características de su inmediato accesor partiendo del creador de personajes ya que la personalización es tan alta que ya la quisieran para sí muchos otros juegos pues se puede decidir desde las perforaciones hasta el modelo de micrófono que lleva el personaje que por cierto las opciones del micro también permiten personalizar la experiencia de juego con la profundidad que se desee al acabar cada canción puedes hasta comprobar que las estadísticas en qué frase de la canción se debe mejorar otra cosa que me gusta de especial manera es lo innegable del encanto gráfico que tiene el juego la intro ya muestra parte del amor y el aspecto de concurso televisivo que nos espera en el interior muy de acuerdo con los temas y el ambiente pop que incluye el título los tuborios iniciales de guitar hero dejan paso en esta entrega alterna a destellos focos por doquier y solos repulidos desde tu primer concierto tanto el repertorio de canciones como los modos de juego y hasta los menús están tan sólidos o hasta más como en toda la serie de guitar hero y las opciones en línea representan su respectiva mejora tanto para tocar solo como para formar un grupo con tus amigos o competir con otra gente de forma individual o en enfrentamientos entre grupos ofreciendo la alternativa pop con una entrega aparte para no fastidiar a sus acérrimos seguidores band hero supone en sí una oferta muy aparte de la serie principal y que a los que gustamos de la variedad la encontramos muy agradable cierto es que la disminuida dificultad y el que no haya música latina nuevamente son aspectos que algunos podrán tachar en sus libros pero a mí no me parecen tan relevantes y el resto de lo incluido hace que la balanza se incline de manera favorable como para incluirlo en el puesto número 12 de mis juegos favoritos número 11 oh chico si shadow of the colossus hizo que el playstation 2 subiera sangre para poder correrlo f0gx hizo que al gamecube le explotaran las venas por la misma razón si el playstation 2 subiera sangre para poder correrlo f0gx hizo que al gamecube le explotaran las venas por la misma razón la entrega del nintendo 64 dejó un listón de altura considerable en cuanto a expectativas por la siguiente entrega pero a la versión de gamecube no le importó eso en lo más mínimo y destruyó todas las expectativas con un juego que en que la palabra maravilla le queda chica si f0gx no es sinónimo de perfección se le acerca lo suficiente como para estarla rozando este juego es la demostración suprema de lo que se puede lograr cuando todos los aspectos de un título están al mismo nivel el apartado gráfico es impresionante y le da sus patadas a muchos juegos posteriores y de la siguiente generación tanto en el terreno jugable como en los cinemas la jugabilidad por su parte no desmerece tampoco y es sublime no solo los controles responden magistralmente a nuestras acciones sino que varían de manera desmesurrada dependiendo de la nave que hayamos elegido el juego además nos fuerza a cambiar la configuración entre aceleración y velocidad dependiendo de la pista pues si no ponemos atención en este aspecto la pasaremos bastante mal además contamos con gran cantidad de desbloqueables modos de juego y opciones secundarias para entretenernos no resulta suficiente? pues encima de todo esto este es el juego más rápido y potente del sistema en lo que los saltos al vacío aceleraciones a velocidad imposible y desafíos a las leyes de la gravedad son cosa de cada carrera y a las que tendremos que acostumbrarnos si es que queremos ganar en cuanto al apartado sonoro hago paréntesis y cito punto algo que no debo dejar de mencionar es que es uno de los juegos más inhumanamente difíciles que he jugado de hecho se ganó el puesto número 4 en la cuenta GT de los juegos más difíciles de la historia y también la durabilidad del juego es bestial jugando una copa diaria me tomó 7 años y medio sacar el 100% del juego cosa que no le he visto a muchos mencionar así que si gustan de los juegos que duren apásquense que es mole de olla este es un infaltable para los que somos poseedores de Gamecube no solo porque fue la última entrega hasta la fecha en sistemas caseros sino porque como juego es magistral sin importar si se muestran reacios a los títulos de carreras gráficamente es una bestia gráfica inalcanzable de la generación 128 bits sonoramente sonroja a la mayoría de los juegos y jugablemente probarlo es amarlo para las horas gráficas hay que reconocer que es un título que entra por los ojos pues pocas veces hemos podido presenciar semejante espectáculo en el Gamecube lo tiene todo esto estuvo más largo de lo que esperaba gracias por seguirme en este conteo gente que hayan pasado un buen rato y hasta la próxima chau 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!